DJ Phillip, suéltate esa Yo me la acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr Cápate conmigo y quítate las horas, mamá Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y Zoria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y Zoria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Hola, me dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Pues toma pa' que te enamore More, more 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 Si se nos da la oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y hoy me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y hoy me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Seré tu amigo, tu consul, tu loba Tú serás muy bien y ya que los besos te roba Tierra amanecer con trigo tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu cuerpo le pichea Si quieres me arrependo tú pides lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Mientras la brisa acaricia tu perdón Para mí es seducción Mientras la brisa acaricia tu perdón Mientras la brisa acaricia tu perdón Llora como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que aparenta Tiene un piquete diferente Cuando está contigo Cuando está conmigo Le encanta el sexo y todas las poses Nunca está conforme Es que me pones mal a mí Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta para no joder Mi deseo es eterno Me convierte una adicción De punky Un piquete gana por gana En la cama Ese nadie habla Su padre se cree que una santa Y por la noche Ella se escapa Come el chilo Se le pone suerte Y con su gato Ni se lo mama Los chiteritos prendan las callas Los domingos la misa no falla Después para verle un filibro De los chistros que se le mató Si que sube el volumen Al arrando Que el to' ta' Cabrón Un solo más un jefe Al caí de la masacrándolo Con los reyes De en perreo Y DJ Urba Atoxicándolo En el remix No es bojedo Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' poner lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' O tiene lo que quiere Siendo la mas bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' poner lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' O tiene lo que quiere Siendo la mas bella Como la beba Como tú te amas Te llames Hola, beba Como tú te llames Te llames Te invito un trago, mami A lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga Es que andas soltera, suelta Y está bella, hoy Yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto Yo no me comporto De que tú tienes algo, mami Que me guste a mí ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba Como tú te llames Te llames Hola, beba Como tú te llames Te llames Ya me dijeron que tú hablabas de mí Que tanto buscas conmigo Caca me tiene por el piso Y no sé por qué Y la mala que tú hablas de mí Te la tendrás que coger Que tú me quedo Que tú me quedo tranquilo Así que vete conmigo No sé por qué Tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo acepto a mi madre Que tú me dices que no lo sé Que tú me dices que no lo sé Que ahí lo deje No sé por qué Tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Pero tú sabes la verdad Que te pone contenta Habla lo que quieras Que te mala tu apagenta Tú tanto guíes que pesas Pero la realidad Por la noche Yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace Los truquitos que te gustan Tus amigas me velan Y rápido preguntan Viste como ella por mí se desviste Tú te la jugaste Te envolviste y perdiste No te lo hizo bien Bien, tu amiga me contó Que en tu vida Me hace falta un hombre como yo Que tú te llamas lo que te di Y al pasar del tiempo No puedes vivir sin mí ¿Qué te niegas? Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi bandera Me dice que no lo saqué Y ahí lo dejé No sé por qué Tú me negas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi bandera Me dice que no lo saqué Y ahí lo dejé Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba Pa, 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 pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué oración Qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro Parqueada en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía piso en lo Pero qué confusión Creo que cometí un error En vez de los tragos Y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro Contra el pavimento Yo solo sé irte a la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo solo sé irte a la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si te acuerdas, mi vida Que aquel día Cuando yo te decía en el olvido Que era mía Era sudor y sexo, mamá Como estabas envuelta, mamá Y yo te daba Y por la cintura te atretaba Y mientras lo hacía tú gritabas Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerda aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerda aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camisa Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camisa Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami, vente aquí Mami, vente aquí Pa' hacerte así No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas De tu palca Bajan gotas El calor no se suena Y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir Asegándote Como estás mirando mi envuelto Mi copa Hace que sigas gustándome Me adueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Que me acercas Te quiero Me gusta cuando tú y yo también el bellaqueo Eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa Fumeterosa Por los vistos chiquititos Solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita que nunca dice que no I've covered all my deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites Cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Te pones de espalda y me chocas Te pones de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Choca, chocas, 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 chocas Y tú con el capital Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, maquero Que al otro día nos ibamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a olvidar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calló mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama Que quiere tenerme en su cama Oye, mi dama Échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, ma', no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al Cristo que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, ma', no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Yo te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las potencias que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no me entras Dejamos de jugar Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencer Que no se te haga llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Que no le hagas caso a lo que le diga Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Día mía Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que lo quieres despedir ¿Qué es esto? Si piensas en mi de cincuenta noches Si no puedes dejarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Te sueño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Lo chico cumplí con mis fantasías Y si mi cama te encuentro vacía Sabías que no olvidarías La manera en que te consentía Yo te lo decía que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la maldima niaculería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me contasea por qué sería Que el destino no separaría Pero si dos almas se quieren Nunca se rompen la fría Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres de ti Yo soy tu caballero Mayú guerrero Yo tengo de todo menos De todo amor verdadero Que se espera el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo En mi mente te mantengo Tengo sueños intensos Que te como a besos Que te hago exceso Y me levanto con eso De tu recuerdo Yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua En el piso En la cama Y en el techo Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres de ti Te has hecho Si piensas en mí De cinco entre noches Si no puedes sacarme De tu vida Si sabes que soy El que te conoce No dejes de hacer Que pasen los días El sueño es que digas Lo que sentías Mirarte mientras Te hacía mía Contigo cumplir Con mis fantasías Sin ti mi cama Siempre está vacía Baby, seguimos viajando El mundo Con el house of pleasure Tú sabes que tus favoritos Son Checho y Marty Te estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir Como si estuvieras al lado mío Y sé Que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejes de pensar en la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Naciendo en ti Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Haciendo en ti Haciendo travesuras por ti Y yo no sé si tú estás Fuérdate aquel día Yo borracho y loco Tu suelta y lucía Fuimos, llegamos al cuarto Hiciendo la algarabía Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía Como, como no me llamaste Por eso te estoy llamando A ver si recordándote Lo bien que la pasamos Aquel día Hoy tú nuevo Y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche Y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Que te hice el amor Sexo, su amor y calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche Y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche vuelve a sexo Y tenemos que aprovechar Si usamos el teléfono Pa' compras el no Pero no lo dejes pasar La noche vuelve a sexo Y tenemos que aprovechar Si usamos el teléfono Pa' compras el no Pero no lo dejes pasar Siente que me dio con sacarte Un par de fotos Si supiera lo que es que Que me echó a nombre Ese toco Que me enamore Ni un bobo Yo no veo con guardia Pero tú me equilá El cordel Hice una querella Por robo Y el detalle Que estaba en tu No me dio su explicación Que no meten preso A nadie Por robarse un corazón Y si pudiera darle Pa' atrás al tiempo Vuelve Y exactamente al mismísimo Justo un momento Que se puso en cuatro Al frente mío Y me dijo Cómeme el culo Que va a ser el primero Que se la ha comido Desde esa vez Cómese a ver Más nunca me he venido Necesito que me caliente Otra vez Que tengo frío Buscando uno Igual que tú A cuántas le he metido Me he metido Cuántas cosas Hemos hecho Hasta trío Pero en verdad En verdad Que ninguna me lo par Y cuando se lo pongo A la otra Es pensando en tu cara Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz Que me seduce Y me hace sentir Como si estuvieras Al lado mío Y sé Que tú sientes Lo mismo que yo Ahora que sigue lloviendo Y no dejo de pensar De la última vez Que te hice muy bien ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No soy novante Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No soy novante Haciendo travesuras por ti Si tú quieres que te toquen Yo te rozo suavemente Yo te meto con el popo Yo te agarro bien rico Así que aprende este flow, mira Ten cuidado bien en los guardias Ahí, ahí, ahí Ahí yo miraba Ahí, ahí, ahí Yo te rozo suavemente Ahí, ahí, ahí Mami, deja aquí De que tienes que princesa Empieza Beba lo que quieras Que yo corro con la mesa Tú no seas sinvergüenza Me interesa Aquí tengo lo que te conviene Dale, empieza Atrévate y disfruta del momento Te rozo con el venoso Por el pantilento No seas consolada o malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que hoy me pide más Bella que hoy le damos más Aquí lo tengo Bueno, el pantalón Pues sobrate Si pide un impacto Pues sobré Pa' fumar Y si no tienes puertas Pela, pie Tú tienes que te toques Ahí, ahí, ahí Yo te rozo suavemente Ahí, ahí, ahí Yo te miento con el popo Ahí, ahí, ahí Yo te agarro bien rico Ahí, ahí, ahí Así que prenda este club Mira, ahí, ahí, ahí Te cuida bien en los guardias Ahí, ahí, ahí Ahí yo miraba Ahí, ahí, ahí Yo te rozo suavemente Ahí, ahí, ahí Los de la NAC Jet Club está ready Mi body está ready Caja en la noche Y la cosa se pone buena Me duele a frilo Y a mujeres solteras Dentro a la disco Y en la barra Estaba llena Por lo que dejo Ya me pinta A mi lesión El DJ Que ponga la música Que activa a la gente Y al DJ Que ponga la música Que quiere la gente Esto se hizo Pa' romper la discoteca Mujeres solteras En la disco Está llena Esto se hizo Pa' romper la discoteca DJ que sube la musica Y está buena Y se hizo Pa' romper la discoteca Mujeres solteras En la disco Está llena Esto se hizo Pa' romper la discoteca Me dicen Oh Son una fiera La soltera Subenismo DJ Le dicen La nena Ficante Bote y hermano Estamos ganos Que tú quieres DJ Esto se hace La movie de Gantt No hay nebula Aunque gire por celular Montamos la regula Por ahí quemando celular Mucha película Pero de la verídica Y tú mueves El bote más Le llego a la peli Suba Cambio Ruba Que baja Con todo el peso En la barra Al aire Tirando los pesos Marronazo Yeah Bolívar mazo Yeah Tírate un paso Rompe la disco Que yo pago el trazo Son una sierra La soltera Subenismo DJ Le dicen La nena Ficante Bote y hermano Estamos ganos Que tú quieres DJ Esto se hace La movie de Gantt Y al DJ Que pongan la música Que activa la gente Y al DJ Que pongan la música Que quiere la gente Esto se hizo Pa' romper la discoteca Mujeres solteras En la discoteca Y en esto se hizo Pa' romper la discoteca Niña que sube La musiqueta Buena Se hizo Pa' romper la discoteca Mujeres solteras En la discoteca Y en esto se hizo Pa' romper la discoteca Me dicen Dime si conmigo Quieres hacer travesuras Que se ha vuelto Una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final Solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente Muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal Que me hace devorarte Como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar Y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos para el oscuro mamá Tenemos tú y yo la misma fuerte cana Hagámoslo de paso pa' matar la cana Pa' comerte completa Y si no quieres nada Olvida la casualidad Y aprovecha mamá Dame la oportunidad Y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad Hasta por la mañana Matemos curiosidad Aquí junto en mi cama Te gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Te gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quiere hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo No vea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te jodas Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio aquí te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jodas Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo hice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese Me encabrona tanto Que no soporto que te beses Hoy te quiero pa' mí sola Voy a bajar con la pistola Un 38 en la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto De parte de Carlos 3 Porque te gusta capotear Mientras me fumo un 3 Porque me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo arrecha Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sesgo conmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a coa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busco un lío O se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dolor de tu corazón Soy yo Ay, jaja Mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mi pesimita le gusta los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque en media liberan la chamaquita Su colección de CD es desde el playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo A los ondas la idea le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh Se le da Que se le sale por los furos Cuando escucha Piticor y la bocina Recumbando a la vez Ella se pasa en los furos Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuerpo Bailando frente al espejo Y lo tira por un treno que frescae Bailando ROBBANT Sex Sex Mueve su cuerpo de bebé, sex, así plebita se le ve, que adicta, 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 sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mira la coma y la baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Las manos arriba, las que son, las que son, las que son, adicta, 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 adicta. Sex, sex. Adicta, 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 adicta. Si no le contesto se desespera, usa que con otro estoy haciendo lo que la hacía, eea, ea, 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 ea. Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Yo saqué con otro estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer no quiero más pelea No más pelea Tu te sentías bien segura Bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Si no me llores Ni cartas ni flores Confiaste al sol Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuadre Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Esto no es de tu interés No te conces tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Yo saqué con otro estoy Yo saqué con otro estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Yo saqué con otro estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer no quiero más pelea Ella le gusta vacilar Todos los weekendis A jangiales de loquita Pero dulce como candy Sus bailas quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty Ella le gusta vacilar Todos los weekendis A jangiales de loquita Pero dulce como candy Sus bailas quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty DJ Feeling Suéltate Yo le instalo Kinky Matty Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky Matty Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico Casi todos los weekendis Al parecer En su casa No hay quien la prene El vacilón Bella comienza Desde el jueves Tiene un amigo En el baño Al parecer No le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le conviene Su abuela Le da money Cada vez que quiere Está solita Ella no quiere Que la celen Muchos la querían Pa' serio Pero ella le va Y le prene Dice que le expujen Que el pelo Le desordenen Que la encadenen Que la cama La contene El comentario Se ha regao Ella gana por no cao Al parecer Ella invita Se mantiene Le gusta lo Kiki Mati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso Si le saque el expediente Y todos quieren probarla Porque dicen que es caliente Un film y una certeza Para entrar Le cambié Te baila Todas las canciones Tiene un swing Cuando se mueve Y no tiene amiga Le deja que todas Le envían Dice maldita La mujer Que en otra mujer Confía Por eso se rodea De amiguitos Todos los días Ella nena Que estuvo Ay ya no es chamaquita Aunque la vea Con carita de nenita Ya medio barrio La proban Dicen que el novio Está trancado En la calle Por eso Es que anda bien loquita La abuela De ella jura Que es una angelita Y su trato Que hablan mal De su necesita Aunque me dio La envirado Ella no le importa Sigue con el vacilón Y no se quita Para los kinkinati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pido un beso Kinkinati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pido un beso DJ Phillip Suéltate esa Y en el proceso